Te fuiste así de mi Él todavía te espera para entregar su cariño a ti Entiende corazón que ella nunca va a volver Ella tiene otros brazos, ella tiene otro querer Te pido por favor que ya no la busquen más Que ya no va a regresar Maldito corazón, estúpido, estúpido Entiendes que perdimos esta guerra en el amor Ya no debes preocuparte, deja ya de lastimarte Pues con otro está mejor Él todavía te espera para entregar su cariño a ti Dime cómo le explico que ahora estás lejos de mí Entiende corazón que ella nunca va a volver Ella tiene otros brazos, ella tiene otro querer Te pido por favor que ella no la busquen más Que ella no va a regresar Maldito corazón, estúpido, estúpido Entiende que perdimos esta guerra en el amor Deja ya de lastimarte Tú no debes preocuparte Pues con otro está mejor